buen día cómo andan bueno lo que les voy a mostrar hoy es una obra que estoy por terminar de bordado sobre cañamazo tiene muchísimos hilados muchísimos 60 lados diferentes esta es la parte de arriba por eso le dejé la jaretita para que le pasen por acá la varillita para colgar y acá ven todo el diseño en primer plano sin hilados de más de cinco fábricas diferentes miren que hilados divinos en primer plano tiene lado de lho de sin charles fábrica lanas lanas outlet botón lan miren que hilados diferentes miren acá flama que lindo todos los diferentes acaban flecos estoy no sé si es de tela o de lana acaban flecos va punto bolita acá otra vez chiquitito y después fríos miren todos diferentes les acompaña para que lo vean así me dieron 90 por 80 más o menos se les pongo a costa para que le vende costado miren qué linda que es muchas horas de trabajo muchas horas de bordado ahí tienen sí ahí les voy mostrando en primer plano bueno quería que vieran diferentes tipos de inclusive cintas que pueden bordar perfectamente sobre cañemazo es aprender la técnica bueno un paneíto nada más para que vean esto esto lo van a ver terminado en estos días